¿Qué es eso? Yo soy medio tarado, yo perdí. Cristina tendría que acumular poder y está acumulando atomización. ¿Qué es eso? Cuando vos unís a sectores que jamás te van a ser fieles. Ahhhhhhhh, bueno, bueno. Está acumulando atomización, Cristina, no está acumulando poder. Lo mejor que le está pasando a Cristina en este momento es que los sectores que más critican a Macri son macristas. ¿Cómo es eso? Y el propio Esper le carrió un montón de... Bueno, o sea... Ya no está criticando a Macri. Y esto me lo copiaron de cuando le pasó a Cristina eso. Lo peor que le pasaba a Cristina en una época, porque ella lo vivió en carne propia. Lo peor que le pasó a Cristina en una época era que ya no era criticada por la oposición a Cristina, sino por su propia... por su propia gente. Mmm, de verdad. Bueno, ahora le está pasando a Macri. No en el mismo sentido... No, no, no. Y no le va a pasar nunca ni por puta en el mismo sentido a Macri. Pero ¿por qué no le va a pasar a Cristina? Porque esa situación parcialmente... ¿El país le favorece a ella para que vuelva? Sí. ¿Vos qué decís? En cierto sentido sí, pero el sector político que más puede capitalizar lo que está ocurriendo ahora es un sector que no haya llamado ni al voto en blanco... ¿Sí? ¿Qué sector es? Ni haya votado a Macri. ¿Y vos cómo decís qué sector es? Y que no se, y que no haya quedado engrampado dentro de lo que fue el caso José López y el caso TVA... ¿El Partido Obrero o si vos? No sé si el Partido Obrero, porque el Partido Obrero nos hizo... El Partido Obrero de pie, los piqueteros, las organizaciones sociales. ¿Entendés? La CETEP, claro... Por eso te digo... Por eso te digo... Sí, por eso te digo... Ojo que esto están todos los días en la calle, ¿eh? Lo veo... Ojo con la CETEP, que la CETEP están fumando más... Sí, vos fuiste a... Nunca fuiste a Constitución, yo sí estuve en Constitución ahí en la CETEP. Yo no fui la última vez en la marcha a la CETEP. No, 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 no... Yo fui caminando solo, me encontré... Ah, Constitución... Ah, yo quedé en la marcha a la CETEP... Una banda... Pero ahí lo tenés, el póster de la CETEP es una idea mía, todo ese... Ese coso que está ahí... Federación de Trabajadores de la Economía Popular, tenés ahí... Acá en la puerta, bolas, arriba de... De Escalabrino Ortiz. Ah, mirá... Y sos ciego, boludo... Yo... ¿Acá? Sí, te estoy diciendo... ¿Mirá? ¿Viste? Te dije, cabezón... Opiones... Te dije, cabezón... Opiones... A... Te dije... ¿Qué?